¿Qué tal mi gente? Pues la verdad que estamos con un nuevo video más aquí en el canal Gente de Guate Allí deseándole a todos ustedes que se encuentren bien el día de hoy Entonces hoy nos encontramos por acá en Chubatalún Centro Entonces venimos a hacer una gran ayuda Entonces acompáñennos en el resto del video Entonces ahí vino Terry con nosotros, no se quiso quedar Ahí está Brenda Así es amigos, pues hoy nosotros nos dirigimos a un nuevo hogar, ¿verdad? Adiós, gracias, pues estamos bien Estamos con salud, ¿verdad? Entonces vamos a visitar a un vecino, ¿verdad? De aquí de San Martín también Que pues está muy necesitada Y pues gracias a Dios que nos van a hacer llegar las ayudas, ¿verdad? Entonces con nosotros, por supuesto que con gusto nos vamos a hacer llegar a esa persona Que pues gracias a un gran amigo que pues nos ha donado esa gran ayuda Pues nosotros ahorita pues vamos a hacer llegar a la persona que lo necesita Así que acompáñennos en el resto del video Así es mi gente, pues la verdad que el señorón está ciego Entonces ahí ustedes van a ver, ¿verdad? Yo les comento que él está ciego Entonces por eso es que nosotros venimos con esta gran ayuda Porque un suscriptor de buen corazón, ¿verdad? Nos dijo vayan con esa persona Entonces nosotros aquí estuvimos batallando, ¿verdad? Para encontrarlo Pero gracias a Dios ya Ya dimos con esa persona Y entonces ahí Entonces pueden ver ustedes que aquí está su hogar, ¿verdad? Entonces ahí nosotros venimos, ¿verdad? Buenos días Gracias Buenos días Buenos días Gracias Buenos días Permiso Gracias Permiso Buenos días Buenos días Vamos a tomar el atrevimiento y encender la luz Ahí está Ahí está Ahí está Buenos días Buenos días Gracias Gracias Allí 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 puede estar usted nosotros Aquí nos vamos a ver dónde Se va a sentar Allí está su cama Allí sigue Allí sigue Ahí está Así es mi gente, pues la verdad como les decía, ¿verdad? El señorón allí se encuentra ciego Entonces Yo quisiera que usted nos cuente, ¿verdad? ¿Hace cuánto es que se quedó ciego? Ah, pues fíjese que yo... Y ya tiene sus... ¿Cierto? ¿Descaden? Gracias Ya tenga... Uy, lo amor ya tenga sus mis... 35 años 35 años ¿De que se quedó ciego? Sí, porque... Sí, solviendo... Es que yo fui del ejército Ajá Salí del ejército es cuando caí así Y ahora ya tengo... Ya tengo 53 años Y... Y... Si cuando el sol vino del ejército Traje un mes... Aquí un... Cinco meses Un año en Guatemala Todavía Ajá Y 20 veces es cuando caí aquí Y... Y por eso... Yo me comí unos 35 años O 30 años en el mes de estar ciego ¿Sí? Yo no... 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 Ni... No... ¿Dice? No... 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 Si cuando caí... Ve cuándo... Yo cuándo caí así... Más terrible Porque me daba tacks Me revolcaba al suelo Y miraba tantas cosas por ahí Eso le hicieron y me habían oraciones conmigo en es que miran qué el señor me dio y me admiro que así estoy el señor es me liberó que de mí de mi cuerpo ya sólo la vista me quiere y me dijeron qué sólo es tu cuerpo ya se liberó el señor le liberó por tus ojos diosa que te puede hacer más bien y así me quedé y ya tiene tiempo cuando estaba mi mamá después falleció mi mamá, ahora falleció mi papá, ahora estoy sol, a la noche solo me quedé mis hermanos solo me vienen a dejar mi desayuno, mi almuerzo así, yo sol dos veces como una vez la mañana, todas las tardes, porque no puedo mis hermanos venir a poco a poco así y a la noche solo me quedé aquí mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, por ahí está mi hermano y allí como hay agua, ya no puedo venir, ya solo y yo no es sola, llego a las 8 a la noche, me tranqué mi cuerpo, me dormí, hoy me lavé, mañana me levanté, sol, todo, todo, conmigo, yo ve que yo se mira que yo vive, no mira, pero yo ya ya, 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 ya todo mi hermano, todo, conmigo, ya tiene tiempo, me voy por ahí, y después me encuentro voy por aquí si voy por ahí voy por ahí con mi pal pero que sale así me voy a otro lado hacer las fuerzas practicamos y te vas puedes ir en inglés pero yo no, aprobada pero no puedo no doy donde, en campo, que si porque ya soy un lugar si tengo como 35 años de no ver la luz se mira, es que yo no mira nada, de que, de que, de que, de que, de mi cuñado mi cuñado, el que vive la pala también es a que le recomienda a Zuma ir a los míos de mi cuñado si pues, si pues, una luz que yo no trabajo, no doy yo, si por no se puede a mi si puede ser es para ser, para ser, porque la humine o que la humine no puede acabar pues, pues si así sí si pues, mis hermanos son bien a dar mis ayudas entonces nosotros lo estamos haciendo es la visita para entregarle una ayuda si pues la verdad que nosotros le hemos traído una gran ayuda entonces y los compañeros le van a poner allí en la silla verdad por ahí sí pues entonces ahí brenda contarle qué es lo que le hemos traído nosotros le hacemos llegar un fardo de azúcar de 5 libras que trae 6 bolsas 6 bolsas de 5 libras y pues es gracias a un gran amigo que pues él estaba en su situación de acá solo que él pues no quiere que lo sepa entonces él le ha mandado estas cosas y también le traemos una ropa de frijol también es aquí mismo lo vamos a colocar y también le traemos una ropa de frijol también es aquí mismo lo vamos a colocar y también le vamos a dar un té de su un o cuatro de sal y aquí hay una bolsa de consumo básico que trae arroz este este mosh fideos sin caparina aceite y su café también entonces entonces esto es lo que hacemos llegar y también los cartones de huevo aquí están los huevos su vecino él le ha llegado esta ayuda con con todo corazón pero para usted que le va a ser de una gran ayuda por su situación entonces ella pues se comunicó con nosotros para hacerle ganas ayuda a usted su nombre nosotros por emilio como si emilio tecais ah emilio tecais ah emilio tecais ah si entonces ahí el nuestro amigo eso no no quiso dar su nombre verdad solo nos dijo vayan acá a don emilio porque yo lo conozco a él y yo sé que él pues está ciego y su situación es difícil no lo digo yo mismo me conozco yo mismo me voy a comer pero no miren nada a mí que es nada estoy mirando para mí de día y de noche es igual y ahora ya falleció mi miopatio en ahorita cuatro meses ya había fallecido por eso me quedó solo 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 nosotros le animamos verdad que siga adelante y que Dios le acompañe siempre verdad pues gracias a Dios que está vivo verdad y pues yo sabe cuánto nos toca tiernos de este mundo pero si ahí ánimo ánimo que sigue adelante ajá y que bueno también que tiene el apoyo ahí de sus hermanas que le ayuden para cocinarle algo verdad para lo que usted necesita esto es bonito todo ahí si porque es mentir como así como si uno comienza un tiempo todo son igual pero si hay alguien que me puede ayudar un poco ajá si si un hermano de otro lado y otro por aquí si me haganse a carayos no 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 se preocupe a veces Dios tiene que me sumar si pues así es así es mi gente pues la verdad que fue un gusto visitar a este señorón verdad porque nos cuenta ahí su historia entonces ahí nos vemos como siempre mañana con un video nuevo y